Venimos porque nos van a dar cinco décimas para la prueba si veníamos a un parimonio. ¿Qué es la ley de filiación? No sé. El señor diputado Nicolás Bosque Ben Díaz nos ha pedido que les exprese el deseo de que esta visita sea muy provechosa. Yo sabía que había un congreso antiguo y uno nuevo, pero no sabía dónde quedaba la antigua. Yo no sabía que había un antiguo porque fuimos al de Valparaíso. Pero este es más bonito. Este nos pareció como más, aparte de ser más bonito por la arquitectura y todo, se nota que es antiguo porque ahora casi ningún edificio es así. Es como más detallista. Tiene todo detallado, las paredes, figuras, muebles, todo. El de Valparaíso es más serio, más oscuro también. Es como si fuera más ejecutiva. Ustedes están ahora sentados en los curiles o en los asientos que eran los originales que usaron los parlamentarios hasta el año 1973. Oye, ¿cuándo fundaron esto? Oh, se me olvidó. Tengo que escribirlo. El Juan es como la mochila de autor exploradora, lo tiene todo. Estamos en el congreso, ¿cierto? 1857. ¿El congreso se cambiaba a Valparaíso para descentralizar? Descentralizar. Ese es el objetivo que se planteó en el principio, sí. ¿Qué ganaban descentralizando Santiago? La idea era un poco sacar parte de la administración pública del centro de Santiago tratando de darle impulso a las regiones. La idea era que con el funcionamiento del congreso se le iba a dar impulso al desarrollo de la región de Valparaíso. La biblioteca está abierta al público en Santiago y en Valparaíso. Es una biblioteca que guarda toda la memoria política y legislativa del país desde 1811 a la fecha. ¿Sabían que existía una biblioteca del congreso? Ah, no. No, sí. Porque la había visto cuando fuimos al congreso de Valparaíso. Decía la biblioteca del congreso, pero nunca la mostraron. Pero lo que no sabía es que existía otra biblioteca del congreso en el congreso antiguo. O sea, que solamente existía el de Valparaíso. Pero está lleno de libros, como para volverse loco. Sería más que tuviera la constitución, así como para leer. Oye, tengo ese libro. ¿Cuál? Ese. Es súper bueno. Pero no hay tres. Sí. Acá se van a hacer puertas. Aquí es medio de dos metros que pasan por ahí. Mira, esta puerta es para una persona normal. Esta es para ti. Esta es para una persona normal. Es una puerta de la gente. Mira. Mira, mira. ¿Qué? ¿Aquí tú? ¿Aquí tú? ¿Verdad? ¿Aquí tú vivís feliz? No, vivo feliz. Acá. Oye, todo el piso cruce. Aquí se puede venir a visitar de las 10 de la mañana a las 5 y media, mayor de 18 años. Nos faltan cuatro años. Cuatro años más. Y venimos. Bueno. Y nos juntamos de nuevo y venimos. Ahí se sienta el Presidente del Senado con sus respectivos subsecretarios. Aquí se sientan los taquígras. ¿Quién son los taquígras? Los que escriben todos. Exactamente. ¿Y cómo toman apuntes? ¿Escriben todos? No, por símbolos. No, por símbolos. Escriben símbolos. Y ellos después lo traducen a todo lo que ellos digan. Suba al Congreso. Dicen que todo lo que ellos digan. ¿Tú sabes qué antes de aquí? Cuando se aburrían, empiezan a rayar en la mesa así. Con corrector. Después vamos a ir a otro... Vamos a la manera. Vamos a la manera. Y después vamos a un cumpleo. Sí. Bienónica. Un ejemplo desde impresion antes del día.